Reclamitos para ver qué dicen nuestros televidentes oyentes a esta hora, a ver. ¿Cómo están este miércoles? A ver, Lagarto, ya pasaron tres elecciones y no terminan con el CPC de Barrio Jardín. ¿Cuándo piensan finalizar las obras? Por lo que yo paso todos los días por ahí. Están trabajando. ¿Cuándo lo terminan? No lo sé, pero que están trabajando, están trabajando. Bien, a ver, más mensajes. Lagarto, por favor, se necesita seguridad en la zona del dispensario de Villa Urquiza porque todos los días roban las madres que asisten. A las madres que asisten. A las madres, sí. Lagarto, estoy sin luz hace tres meses porque no me vienen a cambiar los fusibles de mi casa. Estoy en Granja de Funes 2 y nadie me quiere solucionar el problema. Ay, ay, ay. Bueno, seguimos con algo más. Lagarto, es una vergüenza que hagan oídos sordos al reclamo de medianera que realizan las autoridades de la Escuela República del Líbano de Barrio Urca. Es un peligro para los alumnos. Bien, seguimos nomás. Ahí está la medianera, claro. Reclaman una medianera, que la hagan de nuevo. Lagarto, ¿por qué no habrá transporte urbano el 25 de mayo? Porque se adhieren todos los feriados, hacen paro. Exactamente, hacen paro el feriado. Y el 29 tampoco va a haber ni urbano ni interurbano. Lagarto, hablen de una vez sobre las condiciones en las que viven los presos de Bower. Muchos duermen en el patio y no los quieren ubicar en pabellón. Bueno, nosotros hace un año que venimos hablando de eso, por caso, hace muy poco tiempo, hablamos inclusive con un interno. Venimos diciendo, no solamente nosotros, sino que a partir de investigaciones que ha traído el asesor, que hay mucho problema ahí adentro, en el servicio penitenciario, y esto de que hay gente durmiendo en el suelo, lo contó el mismo detenido con el que hablamos los otros días. Hará un mes, más o menos. Y lo corroboró el doctor David Díaz. Y lo corroboró el doctor David Díaz, que va todos los días a Bower. Lagarto, en barrio Liceo, segunda sección. Los recolectores pasan y no recogen los residuos. A veces dejan la mitad de las bolsas en los cestos. Bien, a ver, seguimos. Lagarto, ¿saben cuándo lanzarán la segunda entrega del Vida Digna? No, pero para mañana te podemos averiguar si hay alguna fecha ya concreta. Lagarto, está lleno de gente en medicina preventiva y se cayó el sistema. Por favor, visibilicen lo que pasa. Bueno, y ahí está. Bueno, estamos mostrando la foto, lo estamos visibilizando. Se cayó el sistema y esto es lo que está ocurriendo a mucha gente sin atender. Lagarto, averigüen lo que ocurrió en Río Segundo, porque volverían a contar los votos de las elecciones porque hubo fraude. Bueno, no sé todavía en Río Segundo. Hubo dos localidades, que ahora no me acuerdo, donde son las Tapias uno y Chañarito es el otro, que cambió el resultado en el recuento. No sabemos si hay alguna noticia o alguna novedad en Río Segundo. Lo podemos averiguar. Lagarto, soy madre soltera y necesito ropa de invierno para mis hijos. Solo cobro una asignación. Dejo el teléfono a 351-684-7720. Si alguien lo puede ayudar, obviamente con ropita. Lagarto formó parte de un grupo de tejido solidario y los jueves entregamos mantas, pero nos estamos quedando sin lana. Si pueden donar en Avenida 24 de Septiembre, 1230. Bueno, muy bien, ahí están las chicas. Son las mantas que hacen. Las mantas que hacen para la gente que necesita. Si usted tiene, le sobró un poquitito de un bollito de la lana, o desarmó un pulóver o lo puede desarmar y se los envía a las chicas que hacen estos trabajos que son tan útiles. Bueno.